Tu, que has llegado a tenerme a tus pies Tu, que has tenido en tus manos mi fe Hoy, que se ha perdido ya mi juventud En el extraño mundo de tu amor ¿Qué has hecho tú? Tu, que mi amor has logrado tener Tu, que a mi lado aprendiste a querer Hoy, que he comprendido al fin tu ingratitud Y no has sabido darme algo mejor ¿Qué has hecho tú? Tú, un amor como el que yo te di Tú jamás supiste darme a mí Tú, que has llegado a tenerme a tus pies Tú, que has tenido en tus manos mi fe Hoy, que se ha perdido ya mi juventud En el extraño mundo de tu amor ¿Qué has hecho tú? Tú, que has llegado a tenerme a tus pies Tú, que has tenido en tus manos mi fe Hoy, que se ha perdido ya mi juventud En el extraño mundo de tu amor ¿Qué has hecho tú? ¿Qué has hecho tú? Tú, amor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video